Buenas familia, hoy os voy a enseñar a hacer un bizcocho básico de repostería con sólo tres ingredientes, pero tres ingredientes de verdad lo que estáis viendo, huevos, azúcar y harina no necesitamos nada más, ni materia grasa, ni mantequilla, aceite, margarina nada de eso, ni levadura o polvos de hornear vamos a pasar de esto a esto una maravilla de bizcocho que os voy a enseñar todos los truquitos para que os salga perfecto vamos a hacer un bizcocho súper esponjoso que podemos comer así tal cual o bien utilizarlo en infinidad de tartas y pasteles así que venga, vamos al lío, que empezamos lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro molde o bien encamizándolo con papel de hornear con harina, mantequilla, aceite o el desmoldante casero que ya os lo he indicado otras veces y lo vamos a dejar en la cajita de información en esta ocasión he preferido encamisarlo porque este bizcocho sube mucho y no quiero que se vierta mirad, este molde tiene 8 centímetros de altura y 20 de diámetro y también vamos a encender ya nuestro horno a 180 grados con calor arriba y abajo pues lo primero que vamos a hacer es cascar 5 huevos que yo en este caso los tengo grandes en un bol ya los tengo aquí y hace muchos años cuando yo empecé a hacer repostería este bizcocho separaba claras de yemas hoy en día ya no lo hago directamente los huevos con el azúcar 5 huevos por cada huevo 30 gramos 150 gramos de azúcar y lo vamos a poner como yo tengo batidora de pie la batidora de pie si tenéis batidora de mano pues con las varillas y si no tenéis con un globo manual solamente vais a tardar un poquito más pero perfectamente podéis hacerlo vamos a poner a batirlo a velocidad más o menos vamos al 3 o el 4 de esta forma vamos a tener una masa que va a tardar un poquito más en levantar vamos a conseguir punto letra pero que se nos va a mantener muchísimo mejor los huevos están fríos recién sacados de la nevera si has llegado a este punto y crees que ya tienes conseguido tu punto letra vamos a probar escribimos y vemos que se sostiene este punto letra está perfecto si vieras que esto se funde enseguida todavía le falta un poquito de batido es muy importante porque si los huevos con el azúcar no han batido lo suficiente cuando agreguemos la harina se va a bajar va a perder aire y no nos va a quedar bien el bizcocho en este momento lo retiramos ya pasamos nuestra harina a un tamiz o un colador lo que tengas es muy importante ahora como agreguemos la harina la harina tiene que ir bien tamizada y la vamos a incorporar en tres veces ponemos un poco y o bien con una espátula o un globo manual vamos a hacer movimientos envolventes de afuera hacia adentro con mucho mimo y mucho cariño para que nuestros huevos no pierdan el aire una vez que tengamos la harina incorporada podemos integrar un poquito más pero solo cuando veamos que se ha incorporado por completo en este momento como veis ponemos un poquito más y dejamos ahí un poquito para el último trocito que nos queda la última parte con mucho mimo incorporamos no tengáis prisa en hacer esto porque es un bizcocho muy rápido con poquísimos ingredientes y que vamos a tener listo enseguida entonces no batáis no batáis así rápido porque se van a bajar así con cuidado dejándola caer ya lo tenemos incorporamos el último poquito que nos queda aquí y también la harina que nos había quedado aquí en el plato para adentro la harina al igual que el azúcar 150 gramos 30 gramos por cada huevo vamos a terminar de mezclar bien muy importante que lleguéis hasta el fondo y por todas las paredes para que no nos queden restos de harina una vez que ya lo tenemos todo integrado retiramos el globo y con la ayuda de una espátula vamos a pasarlo a nuestro molde si prefieres también puedes hacer los movimientos envolventes de la harina agregándolo a los huevos con la misma espátula yo prefiero el globo y una vez que ya lo tenemos así movemos un poquito para que se alise la superficie para que nos quede lo más plano posible y vamos a dar un par de golpes no tengáis miedo esto no va a hacer que los huevos bajen esto lo que va a hacer es que si hay alguna burbuja que se haya quedado sin masa suba esa burbuja de aire una burbuja grande y tengamos masa uniforme por todas partes ahora lo llevamos al horno que tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo hasta que veáis que está doradito metemos un palillo y veamos que sale seco pero solo vamos a intentar meter el palillo cuando ya veamos que el bizcocho está un poquito doradito no abráis continuamente el horno para que no se nos baje se nos cocine todo de forma uniforme al abrir el horno lo que hacemos es que sale el calor baja la temperatura y se nos puede hundir el bizcocho por el centro mi bizcocho ha estado exactamente 30 minutos en el horno eso va a depender también de vuestro horno es muy importante que controléis la temperatura y yo os recomiendo siempre un termómetro interno mirad lo que tenéis que hacer cuando esté en el horno y hayan transcurrido aproximadamente unos 25 minutos no antes ya lo veáis doradito es pinchar tanto por un lateral comprobar que sale seco y también en el centro como he hecho yo aquí mirad y sale seco ¿de acuerdo? es muy importante porque si pinchamos en un lateral que se cocina antes y vemos que está seco lo retiramos puede ser que en el centro todavía no se haya cocinado ahora sin desmoldarlo vamos a cubrirlo con un paño de algodón y vamos a dejarlo unos 10 minutos que repose esto va a hacer que el vapor que sale del bizcocho se retenga un poco y nos queda el bizcocho un poco más jugoso a los 10 minutos ya lo puedes desmoldar y lo sigues cubriendo con un paño de algodón hasta que esté completamente frío una vez que esté completamente frío le doy la vuelta y le retiro el papel de la parte de abajo y mientras os corto un pedazo para que veáis el interior os voy a ir comentando que podéis saborizar este bizcocho con ralladura de naranja ralladura de limón un poquito de vainilla líquida también podéis comprar aromas que vienen concentrados anís a ron a lo que queráis en cualquier tienda de repostería o incluso en Amazon es un bizcocho que además calado queda de maravilla para utilizarlo en tartas y pasteles podéis calarlo con almíbar o también hacer una torta tres leches podéis utilizarlo también en una tarta San Marcos en cualquier otra tarta que os guste para celebraciones y cumpleaños os va a quedar siempre de lujo es como una nube y es una auténtica delicia espero que te haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en la próxima receta fácil y deliciosa como esta que te haya gustado en la próxima receta Gracias.